Bueno, pues muchas gracias a todos. Queda inaugurada este taller de innovación educativa y pasamos entonces ahora a la primera conferencia que realizará la profesora Sonia Valle. Bueno, el origen de todo esto, yo creo que lo escucha decir de nada, bueno el origen de todo esto, pero se pone en contacto conmigo como en el mes de marzo, más o menos, y me va a acabar estas jornadas. Y me dice pues que, bueno, que nos gustaría un poco hablar de algunas cosas de estas que hoy en día no son de sí, seguro que habéis oído hablar de ellas y de la importancia que ya están teniendo en todos los aspectos, ¿verdad? Y hablamos un poco de algunas de ellas y entre todas estas, pues está la proactividad. Tú sabes, es algo que me ha ayudado, casualmente hemos trabajado sobre este tema y, bueno, me mando a lo que hemos hecho y me dice, bueno, me gusta, podrías dar una pequeña charla, y es por lo que estoy aquí, ¿no? Un poco corté en el contexto. Yo soy doctor de ingeniería industrial y lo que pasa es que dentro de toda esta línea de innovación y de transversalidad, es otra palabra también que hay que tener en cuenta, pues hoy en día yo creo que ya no hay equipos únicos de una determinada materia, sino que la gente nos tenemos que mezclar para lograr objetivos mejores y mayores, ¿no? Entonces en esa línea yo trabajo en un grupo que es muy interdisciplinar, en un grupo de investigación de excelencia, en la Universidad de Zaragoza en el que hay un poco de todo. Yo soy un poco la rara, entre comillas, porque soy un ingeniero, pero, bueno, les vengo bien porque manejo las estadísticas, hago determinadas cosas con los ordenadores que, bueno, pues que van bien, que encajan bien en el grupo y ellos me aportan a mí otro montón de cosas que yo tengo carencias en ellas, ¿no? Pero es un grupo muy complementario. En esta línea nosotros hicimos un estudio longitudinal durante muchos años, desde el año 2012 al 19 con entrevistas, gracias, con entrevistas a profesores y alumnos y encuestas para ver cuál era el grado de proactividad que ellos tenían, ¿no? Ese palabra que seguramente que los han escuchado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Lo quiero aquí en movimiento, ¿eh? ¿Y qué es la proactividad? Entonces, ¿quién me lo describe? ¿O me dice a una pincelada? ¿Aquí no se puede hablar? ¿Cómo somos relaciones? A mí cuando estudiamos algo, pero hay que hablar porque si no aquí estamos ni solos. Será tomar la iniciativa antes de que a uno le digan haga eso, si no hacerlo tú por iniciativa particular. Bien, eso es proactividad. ¿Qué más cosas? ¿Habrá más cosas que definan la proactividad, ¿no? ¿O no? Sí, seguro que sí. ¿No? Bueno, que sois muchos y muy buenos, yo lo sé, entonces no decís nada porque no queréis. Lo sabéis, pero sois asintomáticos, no lo queréis contar. Bueno, ahora hablamos un poco de lo que es la proactividad, pero no quiero dejar de decir, en primer lugar, que esto es un trabajo que es coral, con mis queridas Ana Rodríguez y Alejandra Cortés, en el cual a ustedes hemos trabajado duramente, hicimos artículos sobre ello, etc. Se hizo en todas las facultades y todas las escuelas de la Universidad de Zaragoza, ya os he dicho, 717 participantes, 583 alumnos y 138 profesores. Y, bueno, pues el problema un poco en la universidad en este momento, problema entre comillas, ¿no?, es que en muchas ocasiones todavía estamos un poco centrados en una forma tradicional de entenderla que quizá no está adaptada al 100% ni a lo que nuestros alumnos están esperando ni a lo que la sociedad está esperando, ¿no?, en algunas ocasiones. Yo creo que no sois ajenos si digo que, bueno, pues que los alumnos en clase están siempre un poco como con cara de aburridos, o que os parece que están como con cara de aburridos, ¿o no? Sí. Y como veo caras aquí en general, de gente con experiencia, no estoy diciendo más que eso, que tenéis experiencia, pues aquí habéis notado una importante diferencia entre lo que podía ir a hace 10 años y cómo lo podíais dar y cómo lo dais ahora. Sí. ¿No? Cuando nosotros estudiamos, yo probablemente soy más mayor que la mayoría de vosotros, pero cuando nosotros estudiamos, los profesores nos ponían transparencias y nosotros entendíamos claramente que las transparencias eran una parte de la asignatura y que teníamos un trabajo enorme, eran como un IGB, y que teníamos un trabajo enorme de estudio, de esperar de eso, que eran los apuntes o lo que sea así. Sí. Vale. ¿Ahora qué son las transparencias que ponemos? En material. En todo. No hay vidas fuera de las transparencias, ¿no? Entonces, todos hacemos lo contrario de lo que decimos, es decir, sabemos cómo hay que hacer las transparencias, son con poco texto, con una idea, luego tú la desarrollas, etcétera, pero es mentira, luego las transparencias lo ponemos todo bien en el texto como si fuera un PDF, porque sabemos que es lo único que existe, ¿a que sí? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? A mí me puede llevar la contraria todo lo que hago, ¿eh? El debate, vamos, me gusta muchísimo. Entonces, ¿qué enseñamos en la universidad todavía a día de hoy? Pues enseñamos contenidos teóricos, lo que se llama el saber, bueno, y contenidos prácticos, saber hace rato. Cada vez un poco más contenidos prácticos. Antes casi todo era solo saber, bueno, ¿con todo es bastante? Pues parece que no, que nos faltan cosas, ¿no? ¿Y qué cosas nos faltan? Pues nos faltan cosas de esas que llamamos soft skills y que por lo visto no les transmitimos suficientemente en muchas disciplinas. Entonces, ¿cómo percibimos al estudiantado lo que hablábamos ahora? Pues lo percibimos siempre un poco distraído, un poco indiferente. Parece que a veces la universidad es un club en el que es como el gimnasio, que si quieren van o no, cada hora más o menos cambian de animador, ¿no? Porque siempre aquí hay una persona distinta que siempre está hablando, pero no tienen una obligación de ir. Hay cosas más importantes en su vida, lo social prima, ¿no? Y la falta de implicación manifiesta es importante. Y eso al final es un problema, está analizado en muchos estudios del BVA, etc. Es un problema país, porque muchos alumnos esa falta de implicación les hace abandonar las carreras cuando ya llevan uno o dos años. Eso es una pérdida económica importante y esto deriva después en muchísimos otros problemas que tenemos en la sociedad, ¿no? Esto me imagino que tampoco es nada nuevo, que también es algo común que todos vivís en las clases, ¿verdad? Este tipo de alumnado. Y no sabemos qué hacer, ¿no? O no reaccionamos. ¿Cuáles son las opiniones en general que tenemos los profesores de los alumnos? Pues que no están motivados, que son indiferentes en general, que es difícil tirar de ellos, que cada vez dedican menos tiempo al trabajo personal pensando que lo que se hace en el aula es suficiente prácticamente, pero por el contrario, ¿qué piensan ellos de nosotros? ¿Cuál es su opinión? Pues que no utilizamos suficientes metodologías activas, muy relacionado con lo que estamos en estas jornadas y con lo que estamos comentando, solicitan eso que se llama evaluaciones auténticas, habréis oído hablar de toda esta revolución que hay ahora con la evaluación, ¿verdad? Si queréis luego comentamos un poco. Y bueno, ellos quieren que haya el típico alineamiento entre lo que aprenden y lo que necesitarán, porque ellos de alguna manera valoran ya cosas que les estamos contando como que no serán útiles y que para qué entonces, ¿no? Toda esa idea que nosotros tenemos de que cuanto más sepamos esto siempre es ahí como un fondo, como un pozo que te viene bien y luego tal, entonces dicen no, 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 solo lo imprescindible para la respuesta, que sí. Y ahí estamos un poco, entre comillas, nosotros fallando, ¿no? De alguna manera, y de hecho hay veces que, bueno, todos habéis tenido seguro estancas en el extranjero, o casi todos, aunque sí, a que en el extranjero son un poco más directos al punto y menos de discurso y menos de este estilo narrativo que nos gusta tener aquí. Son, van más a los objetivos, al desarrollo de determinadas cuestiones puntuales, ¿no? Aquí nos gusta tener un poco más de desarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tiene que haber solución, tenemos que poder ser flexiprofesores, tenemos que poder ser adaptables para mejorar la situación, pero no solo de los alumnos, la nuestra también. Porque me gustaría preguntaros y escuchar alguna opinión, ¿a vosotros os motiva tener a los alumnos con esas caritas en clase? ¿A que no? Claro, nosotros también tenemos que hacer algo, somos parte del problema y somos parte de la solución, tenemos que poder hacer algo, ¿no? Entonces, tenemos que saber o poder aprender a cómo engancharlos y mejorar esas skills de saber convivir y saber ser en valores y que de alguna manera eso nos sirva para atraerlos, para tenerlos con nosotros, ¿no? Y cuando se hace esto o cómo se hace esto, pues bueno, una de las capacidades es la proactividad y hacer que tanto nosotros como ellos la mejoremos y eso lleve a un punto de convergencia en el que estamos más cómodos, estamos más contentos, más satisfechos y mejoramos en todos los sentidos lo que nosotros obtenemos de esos alumnos y lo que ellos obtienen para sí mismos. Entonces, aquí viene el tema de la proactividad, ¿no? Que esa proactividad, pues bueno, el primero que la mencionó fue Víctor Flan, en esa obra el hombre en busca de sentido, pues entiende que es una capacidad de respuesta, como habéis dicho, una anticipación, una actitud positiva y hay un montón de sinónimos, dinamismo, desarrollo de cosas, resolución, etcétera. Bueno, pues todo eso, ese conjunto de características es lo que definiríamos como proactividad, ¿no? Se define en muchos sitios, por ejemplo, en el informe Tuning de la Unión Europea ya se definió como una competencia no solo personal, sino también profesional. O por ejemplo, en este libro que además es un top de ventas de COVID, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, lo define como el primer hábito, la proactividad, o sea que sí que parece ser que es algo importante y es algo a tener en cuenta. Y, bueno, pues es una capacidad transversal. La proactividad nace o se hace. Es pregunta para vosotros, ¿eh? Igual no lo había expresado bien. Quienes que hablar bien despierto y seguro. Las dos cosas, son ambas. Claro. Hay gente que a lo mejor deshace proactiva, como el que es tímido o el que es abierto o el que no. Pero bueno, cosas que yo no sé puedo aprender también. Las capacidades transversales, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es un buen momento para aprender esto? ¿Cuál es el momento? Estoy de acuerdo. Pero, preferentemente, de niño. ¿Cuándo antes? ¿Cuándo antes? Entonces, ¿estamos en la universidad de ese momento? No, no, no. Me vais a permitir que haga un inciso y cuente una pequeña anécdota personal. Yo trabajo con una ONG que se llama una ingeniera en cada pueblo. Y esa ONG, que a lo mejor habéis oído hablar de ella, es a nivel nacional. Es de una asociación que se llama MIT, que es ingenieras y científicas. Y tenemos una iniciativa que es que cada ingeniera de la organización, al menos una vez al año, va a un colegio de primaria a hacer una charla. ¿Y por qué vamos a primaria? Pues porque ¿dónde se dan fundamentalmente las charlas de orientación profesional? En secundaria. A ver si quiere venir a ciencias, a letras, a ver a qué carrera quiere venir. ¿Sí? Es tarde. Hay estudios que demuestran que todo ese tipo de cosas se desarrollan entre los 7 y los 10 años. Y que hay un entorno familiar, personal, de la sociedad que determina cosas. Y hay otro entorno personal de desconocimiento que si no se lo contamos, nunca lo van a saber con esa edad. Entonces yo cuando voy a los colegios, bueno primero, yo siempre voy a ser un poco florida y tal, ¿no? Lo cual ya les pisa bastante. Luego me gusta mucho soldar y me gustan las máquinas y herramientas, pero siempre yo voy a ser un poquito de árbol de Navidad, pero el día que voy a los colegios voy más, con todo. O sea, ahí lo doy todo. Entonces voy y les digo, ¿yo qué soy? Lo primero me dice el médico, que lo sepáis si hay alguno médico. Cuando se va muy florido, es médico. Después, lo digo en serio, ¿eh? Es cierto, lo dicen así. Cuando siguen diciendo cosas, eres profesora, eres tal, ¿eh? Y cuando les digo, no, 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 ya como mucho, eres arquitecta. Entonces ya les dices, soy ingeniero. Entonces ellos asocian la ingeniería, no se sabe a qué, pero como a la industria cesada, como que no. Entonces ya les explicas, yo les llevo ahí unas transparencias un poco llamativas para ellos y les explicas que pueden diseñar videojuegos, que pueden diseñar productos, que pueden diseñar cosas bonitas, que, entonces, como que les cambio un poco el chip, ¿no? Y después hacemos un pequeño concurso en el que yo llevo espaguetis y plastilina y les hago unos grupitos y tienen que hacer con los espaguetis y la plastilina una estructura que aguante el peso de una cosita que yo llevo, ¿no? Entonces hacemos ahí la competición, luego les llevo unos caramelos y tal, que al que gana, unas cositas para todos, bueno, que al final lo que se trata es de que pasen buen rato y que salgan con una buena idea de la ingeniería y que por lo menos sea una opción, ¿no? Bueno, está en el total acuento como idea de que igual que eso hay que contarlo a esa edad tan temprana, también otros hábitos como ese otro actividad y como otros muchos hay que contarlos también a esa edad, porque si no estamos perdidos, más adelante ya no es posible. Entonces, es cierto que cualquier momento es bueno, que desde luego si no tiene voluntad siempre va a poder aprender, cierto, pero que el momento ideal es cuando son pequeños. Entonces, bueno, si ya hemos llegado a este punto que los tenemos poco proactivos en el tercero de grado, nosotros también nos falta un poquito a lo mejor de cocción en ese punto, bueno, siempre se puede hacer algo, siempre tenemos capacidad de reacción, pero interesaría que fuera antes. Ya en ese momento los currículos que han salido de bachillerato y era eso de Daniel Ballon-Loe, que me imagino que estáis al tanto de ellos, ya se habla de estas skills, de emprendimiento, de esfuerzo, de valores, se habla de esto ya específicamente, con lo cual esto viene y viene con fuerza y cada vez veremos más la mención a ese tipo de skills en todos los ámbitos y llegarán a los grados universitarios, llegarán a los másters, etc. Entonces, bueno, simplemente por reforzar un poco la idea de que no es algo baladín, sino que es importante, ¿no? Entonces, es una capacidad transversal. Nosotros para nuestro estudio la descompusimos en cinco partes, en una parte de actitud, en una de compromiso, de responsabilidad, de adaptación al cambio y de sentido emocional. Y bueno, pues entendimos que la definición de una persona proactiva era aquella que tenía una actitud emocionalmente comprometida, que es responsable, que tenga capacidad de apertura al cambio, que sea consciente de sus fortalezas y debilidades, que tenga un autoconcepto ajustado de sí mismo, que los problemas sean oportunidades, eso es fundamental y que además se anticipa. Entonces, alguien con esas características sí o sí va a ser proactivo y va a tener una mejor forma de ver las cosas. Van a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, con lo cual, bueno, fenomenal, ¿no? Esta investigación tiene unos antecedentes, que es una relación establecida entre diferentes autores, por diferentes autores, entre diferentes elementos, o ya sabéis esa palabra que se usa ahora, que es constructo, ¿no? Proactividad, compromiso, responsabilidad, etcétera, que está basada normalmente en cuatro pilares, en el saber hacer, saber, saber estar y saber ser, que es necesario, no solo en otros ámbitos de la vida, sino que en el educativo entendamos que esto es importante, y bueno, lo que quisimos fue elaborar un instrumento y valorar el nivel de competencia proactiva, por lo menos, al menos, en nuestro entorno, como Universidad de Zaragoza, ¿no? Con esta muestra que os pongo aquí, un muestreo aleatorio simple, una encuesta con esas cinco partes y con esa obtuvimos los datos cuanti y después con unos grupos de discusión para analizar factores clave y analizar factores cualitativos y con una escala libre. Bueno, la primera pregunta que hicimos, la primera, 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 era, ¿me considero una persona proactiva? Y esa se la preguntamos tanto a profesores como a alumnos. Y, bueno, y yo os pregunto, ¿sois proactivos? Cinco segundos para pensarlo. ¿Sí? ¿Quién no es proactivo? Pues suerte, ¿no? Y todos... ¿Sí? ¿De verdad todos osos proactivos? Pues a veces no soy. Y mira que me lo estudié esto, pero a veces me cuesta. ¿De verdad todos sois proactivos en clases? No. 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 Habrá ratos que sois muy proactivos, otros que no. ¿De media? Aquí sois muy timidos, ¿eh? La realidad es que mucha gente seguro que respondió sin saber lo que es proactividad. Seguro. Pero más o menos por lo que pareciera entender el término, las respuestas no iban muy desencaminadas. Ya en ese momento entiendo que os he convencido que ser proactivo es bueno, ¿verdad? Proactivo bueno, no proactivo malo. Esto está claro, ¿no? Vale. La segunda dimensión, la de actitud, tenía estas preguntas, ¿no? Las leo para no aburriros mucho, pero bueno, ya veis un poco que son preguntas sobre cómo me enfrento yo a determinadas cuestiones, ¿no? Las situaciones, si tengo capacidad de superación, si tomo medidas para hacer las cosas que vengan, etc. Si, bueno, en algún momento queréis que me detengan alguna cuestión, me lo decís. Esta otra dimensión, la de compromiso, implicaba cómo me comprometo conmigo mismo y con los demás si tengo interés por hacer cosas de calidad y si disfruto aprendiendo cosas nuevas. La dimensión de responsabilidad era un poco cómo asumo los fracasos y los éxitos y cómo manejo mis responsabilidades, cómo las gestiono. Y la adaptación al cambio, hablaba de mi flexibilidad, mis cambios de opinión, vea lo que vea, la aceptación de errores, esa flexibilidad de adaptarme a situaciones nuevas. Y finalmente el sentido emocional, pues bueno, la gestión de emociones, la empatía, la resolución de conflictos, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, lógicamente, pues una vez que vienen todos esos funcionarios, enfrentas todos los parámetros que te han salido y vas viendo relaciones significativas. Entonces, bueno, valoramos no solamente la primera pregunta que era importantísima, sino después la valoración de resultados comparando profesores y estudiantes. Y comparamos proactividad frente a actitud, frente a emprendimiento, frente a aceptación de errores, frente al sexo, que veréis que es una cosa interesante, y otras posibilidades. Entonces, en general, fijaros que los valores del autoconcepto de proactividad que tienen docentes y licentes son muy parecidos. Casi el 75% de los docentes dicen que tienen o nada o poca proactividad. Y esa es una definición de sí mismos. Y los estudiantes, pues aproximadamente el 65%, un poco más. Y solo un 5% se definen como muy proactivos, lo cual nos da un escenario feo, ¿no? Si tenemos en cuenta que la proactividad es buena, esto es un escenario regular. La buena noticia, como todos somos aquí muy proactivos, la buena noticia es que hay muchos margen de mejora. Hay que verlo positivo, ¿no? Sí, claro. Es que yo me esfuerzo también por ser proactiva. Otros resultados muy significativos. Relación muy significativa entre proactividad y sexo. Los hombres dicen que son más proactivos. Y esto es curioso, porque fijaros, vuelvo un poco a la anécdota. Y yo creo que no es verdad, pero claro, yo no soy objetiva. Bueno, la encuesta fue así. Vuelvo a la anécdota de lo de una ingeniera en cada cole. Una de las investigaciones... Bueno, pues bueno, cuando me metí en esto, pues me puse a leer mucho, ¿no? Como hacéis todos cuando os metéis en algo. Entonces, una de las cosas interesantes que leí es que las niñas a veces no hacen determinados estudios o determinadas cosas, porque son muchísimo más exigentes que los niños. Y muchísimo más dedicadas en los detalles. Es así. O sea, aquí ya no estamos hablando ni de inclusión, ni de discriminación, ni nada. Es así. Como me imagino que casi todos tenéis hijos e hijas, si habéis ido a buscar a los niños al colegio y les preguntáis qué han comido, el niño dice que he comido carne con patatas y la niña dice he comido un trocito de lomo con un poco de salsa de almendras y han puesto patatas panaderas. Y te da todos los detalles. Y el niño no los da. Cuando la niña sale de un examen y le pregunta si tal ha salido, dice que bueno, que no le ha salido mal, pero... Y luego la niña saca un 9. Le preguntas a ese niño y al niño le ha salido estupendo. Y a lo mejor saca un 5 o suspende. Es decir, que ellas en general, desde pequeñas, somos más exigentes, por lo que sea. Luego eso no significa que nos vaya mejor, pero somos así, por lo que he visto. Entonces, en este sentido, los chicos dicen que son más proactivos. Su concepto de proactividad lo tiene más elevado que nosotras. Y también hay mayor nivel de proactividad como visión general entre aquellos que están ampliando estudios. Es decir, aquellos que están haciendo, además de... Si están trabajando además, si están ampliando estudios o están continuando algo que dejaron, esta gente es más proactiva. Tiene una cierta lógica, ¿no? Son gente que han dado ese paso, por lo tanto, están anticipándose, están buscando oportunidades, etc. Es lógico. Especialmente significativo es que aquellos que trabajan en un puesto relacionado con sus estudios son poco proactivos. ¿Por qué? Pues una de las posibles explicaciones, que también está alineada con otros estudios en el extranjero, es que quizá, al no tener que hacer demasiado esfuerzo, ya que están trabajando en algo que es lo que han estudiado, no necesitan desarrollar, según ellos, ningún tipo de capacidad. O, pues que trabajan en categorías inferiores, o que no tienen posibilidad de tomar muchas más decisiones. Son cuestiones intrínsecas a las personas que, por lo que sea, son así. Se demuestra que son así. En cuanto a la proactividad y actitud positiva, sí que es cierto que aquellos que indican que tienen al menos un nivel 4 de, bueno, o al menos, o como el tope, nivel 4 de proactividad, son más positivos. También es lógico, ¿no? Son esa gente con ese punto de optimismo que les permite abordar cosas nuevas. Pues en ese sentido, todo lo que sea pensamiento crítico, fomento de actitudes, etc., positivas, debería ser un refuerzo de la proactividad. Y ahí estamos nosotros como profesores, podemos servir para eso. Pero lo que es más importante, el refuerzo de la proactividad en ellos nos rebota directamente a nosotros, y nos mejora a nosotros. Va a ser un win-win, bueno para todos, o sea, ¿por qué no hacerlo, no? Otros resultados significativos de la proactividad frente a la actitud, pues bueno, los veis ahí un poco, ¿no? Frente a las situaciones que se afrontan en la vida, cómo va todo el que es proactivo, pues ya veis que, pues al final, tiene actitudes positivas, tiene mejoras en su afrontamiento de cualquier situación, y por lo tanto, seguro que está un poco más tranquilo, más relajado, incluso a lo mejor más feliz también, no sé. Eso parece que también es algo muy importante en este momento. También hay una relación directa entre proactividad y anticipación y el afrontamiento. Ya ves ahí, más del 85% de los que dijeron que tenían un nivel 4, pues mostraron también un nivel 4 de anticipación. Lo mismo con la gente que se preocupa por la calidad, por la aceptación de errores. Y bueno, pues ¿qué favorece o qué dificulta la actitud proactiva? Pues al final he hecho una tabla que yo creo que es un poco también más clara. ¿Qué lo favorece? Pasar a la acción y no quedarse en la mera descripción. Entonces, como profesores, ¿qué podríamos hacer para pasar a la acción? ¿Qué se os ocurre? Y seguís despiertos que también lo sé. ¿Qué podemos hacer para pasar a la acción? Pues bueno, en lugar de a lo mejor tanta descripción teórica, etcétera, pues más cosas basadas en retos, más cosas basadas... Yo sé que hay cosas que solo se pueden describir con una clase magistral, pero allá donde podamos, metemos nuestras píldoras de refresco con otro tipo de actividades. Siempre podemos. Nosotros sabemos. Entonces es una cuestión de que lo tomamos en marcha. Asumimos ciertos riesgos, bueno, con esto y con otras cosas. Flexibilidades mentales, pensamientos positivos, gestiones de las emociones, de la forma de trabajar, etcétera. Y todas estas son las que dificultan. Yo casi no las voy a decir. No vaya a ser que nos quedemos con ellas al mismo nivel que las otras. Entonces las tenéis ahí. Si alguien quiere la presentación, yo se la he dejado a perder y la puede pasar. Pero ya veis que son justamente las contrarias. ¿Cuáles son esas competencias emergentes que influyen también en el nivel de proactividad? Pues bueno, en cuanto a los estudiantes, pues bueno, todas estas que veis mejoran todo lo que son las inteligencias emocionales, las habilidades sociales, la integración, el pensamiento crítico, etcétera. Pero en cuanto a los profesores también mejorarán de alguna forma nuestro estrés y la forma en la que afrontamos las clases y las expectativas que tenemos. Conclusiones. Por no intento ajustarme 100% al horario. A mayor proactividad, mejor actitud ante la vida, ante la clase, ante el trabajo, ante cualquier cosa en general. Mayor anticipación en cualquier situación, particularmente en las cotidianas, que son las que nosotros manejamos con más frecuencia. Y mejor afrontamiento de las cosas desconocidas. Por lo tanto, pues bueno, también un win aquí. ¿Y qué hacemos para mejorarla? Pues bueno, como hemos dicho, se puede desarrollar y aprender. Si hacemos un desarrollo temprano, como hemos dicho con otras cuestiones, pues bueno, va a ser esto mucho mejor, porque van a llegar con todo eso interiorizado en su ADN y va a ser bueno para nosotros también. Van a tener mayor motivación, mayor flexibilidad, mayor pensamiento positivo. Y van a eliminar todas esas cosas que tenemos mucho todos, todos, los miedos al vínculo, el miedo a participar, todas esas cosas hay que desterrarlas. No sirven, no funcionan. No tienen que formar parte ya de nada de lo que hagan. Así que, bueno, conclusiones, como estudiantes y como profesores. Si somos proactivos, aparte de todo esto que hemos dicho, afectará la calidad de todo lo que hacemos y nosotros intentaremos hacerlo bien. Y todo el que es proactivo alrededor, ese es una persona vitamina, o sea, alrededor va a ser bueno para todo el mundo tener ese tipo de personas. Con lo cual, pues tenemos que ser proactivos, ¿vale? ¿Cómo la podemos abordar? Pues en tutorías, por ejemplo, en los feedbacks que les damos a los alumnos para tenerlos con nosotros, en colaboraciones entre estudiantes y profesores, en el planteamiento de retos en los que tengan que utilizar todas esas habilidades de resolución de problemas, de compromiso, de responsabilidades, etc. Y bueno, un poco en general este ha sido el estudio. Yo os agradezco que hayáis estado aquí. Espero no haberos aburrido mucho. Y la verdad es que me gustaría si tenéis algo que decir que pudiéramos comentar. A mí todo lo que vayáis a comentar, de todo lo que vamos a hacer, creo que va a ser bueno. Tengo una pregunta. Cuando has empezado has hablado de nosotros y el extranjero. ¿Qué es el extranjero para ti? Bueno, el extranjero es un país de San Carlos Sajones, sobre todo, en los que yo he estado trabajando en algunos momentos. Yo he visto que ahí en la forma de enseñar... No, 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 no. O sea, tú extranjeros en países anglosajones. Bueno, hablo en general, he estado en otros sitios. No, no, no. Acabas de decirnos ahora que hay otros interactivos. Tengo un partido de error gramatical a la hora de expresar. O sea, no. Además, ya te lo he dicho. O sea, procura retrasarte cuando hablan de extranjeros. ¿De acuerdo? Porque si no, yo he visto que han dicho. Digo, me estará hablando de África, que estoy celta, me estará hablando de América del Norte, me estará hablando de los países anglosajones. Pues voy a concretar. La experiencia de cada uno es difícil resumirla. He trabajado en algunos países anglosajones y he trabajado en otros países como Francia, Alemania. Y he estado en estancias en determinadas universidades y en otros tipos de centros. No creo que la enseñanza que se ve allí sea peor que la nuestra. Y sin embargo, veo que son más concretos en cuanto a la exposición magistral. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias por la presentación. La verdad que me ha gustado un montón. Dos comentarios en relación a la diferencia de género. Hace un tiempo, la verdad que no sabía si tanto la fuente leí que cuando a los niños les hacían un estudio de coeficiente intelectual respecto a un test que le hacían a sí mismos del concepto que tenían sobre sí mismos, los niños siempre salían el concepto sobre sí mismo superior a su coeficiente, el grano, y las niñas al revés. O sea, su concepto siempre era peor que su verdadera, digamos, capacidad. Y eso es un poco muy en línea de... Sí, hay muchos estudios sobre eso, con los niños pequeños. Y luego cambia, luego se iguala más todo, pero cuando son pequeños sí. Y después como comentar yo casi, a ver, todos nos reforzamos. Bueno, por lo menos los que estamos en esta sala, como decían al principio, en esta fecha, estar aquí es de gente proactiva, es de gente proactiva, es de gente proactiva. Comente por lo menos que intenta hacerlo. Pero cuando ves todo esto, no todo lo que tú presentas, y bueno, y el esfuerzo que hacemos como docentes, y también lo ves como alumnos, es cansado ser proactivo. O sea, es mucho más fácil ser proactivo. Claro, claro. Entonces, es que cada vez cuesta porque se le está vendiendo algo que representa un esfuerzo muchísimo mayor que sentarte y efectivamente y leerte la diapositiva y poco más. Es como, cuesta venderlo, ¿eh? Sí, y innovar también es cansado. Sí, sí, sí. Innovar también es muy cansado. Existe una inversión grandísima. Y fijaros que intentando ser, como ha dicho el compañero, correcta, que a veces no lo soy, es una inversión, he dicho. Porque luego tiene retorno. Eso es lo bueno. No es un gasto. Entonces, proactivo yo entiendo que también va a ser una inversión. Gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. Me gustaría preguntar, por favor, las evaluaciones auténticas en relación con la tranquilidad. Pues, mira, por casualidad, no sé si vosotros estáis, no lo recuerdo ahora. Hay un grupo de universidades, que es el G9, que tienen unos cursos que se hacen online durante varios meses del año. Y que, bueno, la Universidad de Zaragoza también tiene ese G9. Y justamente en ese año yo hice un curso de evaluación. Entonces, bueno, la evaluación tradicional que venimos haciendo siempre es la del examen, ¿no? Se les da el resultado y tal. Luego es verdad que se amplió incluyendo las prácticas en general como parte de las evaluaciones, que siempre son un poco más participativas en todos los sentidos. Pero luego está ese concepto de evaluación auténtica, que ya sabéis que ha entrado a formar parte de él mucho la rúbrica. Esa tan famosa que normalmente todos usamos la rúbrica como cuantitativa, pero en general la rúbrica siempre es un elemento cualitativo. Y en esos cursos de evaluación auténtica que hice en el mes de mayo, sobre todo lo que hablaba el ponente es de lo importante que es dar chip a cada alumno. El alumno en general es como todo el mundo, pero ahora más que antes. Todos queremos que nos hagan caso, pero cada vez queremos que nos hagan más caso a todos. Y el alumno es como todo el mundo, también quiere que le hagan caso. Entonces, el alumno siente que si no tiene ese feedback y no tiene ese retorno de información personalizado, no una lista formada en un Moodle, sino personalizado que se siente un poco perdido. Entonces, la evaluación, aparte de tener todas esas cosas que ya sabemos que tiene que tener ahora, que es formativa, sumativa, todo eso, debemos incluir todo ese componente de feedback y de aportación personal al alumno para que sea un punto de mejora. Entonces, bueno, en eso se basa un poco esa evaluación auténtica. También hay bastante material sobre eso en la red y demás, pero si alguno tiene también algún interés, le puedo pasar los materiales que eran abiertos y que tengo del curso, no tengo inconvenientes. Bueno, de hecho, en la presentación creo que habéis visto mi mail, si queréis escribirme, estoy totalmente disponible. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. A mí me pareció interesante en una de las diapositivas cuando iban desagregando las diferentes competencias de alguna forma vinculadas a cada una de las categorías. Me corazonó un poco la cuestión de que, sinceramente, la aplicación efectiva, porque, claro, tenemos 15 semanas aproximadamente por asignatura, etcétera, es decir, que la aplicación efectiva para, sobre todo los que damos clase en primero y tal, para que todo esto pueda tener un desarrollo pleno, tendría que ser un proyecto a nivel centro, a nivel facultad, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque me imagino que muchos que damos clase prácticamente toda nuestra docencia en primero estaban empezando a enumerar cada una de aquellas categorías sobre de quién es la responsabilidad de que las cosas salgan bien y de que las cosas salgan mal, tengo capacidad para adaptarnos a esto, a lo otro, y estaban haciendo mentalmente, poniendo sí, no, sí, no, sí, no. Y el 90% me daba que no. Ya el de los profesores ni lo comento, pero el del alumnado, de forma general, un porcentaje muy relevante, sí. Entonces, claro, a mí se me hace complicado, incluso con toda la productividad del mundo, cómo aplicar eso en 15 semanas, que sea efectivo, y que no se quede un esfuerzo particular de un profesor que está ahí en una asignatura y en las otras nueve, pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? Entonces, pues, si ustedes están también reflexionando sobre esto... Yo la parte sobre esto no la tengo, evidentemente, si no os la había contado, si hubiera recetas, la habría contado ya. Lo habría puesto en la primera y nos habríamos ido, porque la aplicaríamos y ya está. Es verdad que es complicado en determinados momentos, es verdad que es complicado por nuestros tiempos, totalmente de acuerdo en que iniciativas generales, institucionales, son importantes, pero también podemos de a pocos hacer cosas, es decir, que a lo mejor no hace falta que tú en tus 15 semanas, las 15 estés ahí machacando sobre cosas que pueden reforzar la competencia, pero a lo mejor puedes empezar con una actividad pequeñita, que a lo mejor te dure una tarde, en la que les plantees una actividad en la que participen de alguna manera, en la que se vean... que vean que tiene un interés la asignatura, que vean que tiene una aplicación en algo concreto, ya en una aplicación llamativa, vistosa, de ingeniería o de lo que tú des. Yo hablo de ingeniería por mí, pero bueno, de lo que deis cada uno. Y a lo mejor eso ya vale como para plantar una semillita y ya continuarán otros en otro momento. Y si todos hacemos un poquito, pues al final algo conseguiremos. Evidentemente, el alumno que cierra la puerta del segundo de bachillerato en junio o en julio y la abre en septiembre en la universidad es el mismo, está claro. Ahí tampoco ha habido milagros. Entonces, ya ahí estamos nosotros, poco a poco. Entonces, en cada curso, ¿cuántos profesores pueden tener? ¿Ocho, diez, nueve? Depende de las asignaturas de los cuatrimestres. Un poquito cada uno va a ser mucho al final. Pero no tengo la receta mágica. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Pero si la tengo, si la consigo, yo la cuento. Sí, buenos días. Muchas gracias también por traernos esto. Creo que de docente a docente se agradece. Me ha gustado mucho que reconozcas lo de la primaria. Yo soy profesora de media y también soy profesora aquí en ingeniería. Y nos planteamos lo mismo. Yo creo que recién, hace muy poquito, Inspección ha dicho que el problema lo tienen en primaria. Porque siempre nos dicen que el problema lo tenemos en medias. Y cuando nos llega a la universidad, entonces yo sí estoy convencida que es eso, ¿no? Que todo el tema de la comprensión lectora, todo el tema del POAP, de llevarle las profesiones a estos niños es lo que pasa después con esto, ¿no? Antes de hacerte la pregunta, tal vez para contestarle a mi compañera, a nivel de lo que es neurociencia y neuroeducación, que esto también es muy importante, la proactividad ya es una cuestión que lo tenemos en nuestro cerebro. Sí, sí. Y es una cuestión de actitud de vida. Por cierto, se nace o se hace, claro. Exactamente. Claro. Entonces, para mí es bueno porque primero uno se cansa, pero si uno es proactivo en todo, llega un momento que hasta a nivel cerebral, por eso hablo de la neurociencia, es mucho más fácil. O sea, pues ya está, es una actitud ante la vida y es lo que vos vas a ir diciendo en cada cosa, ¿no? Entonces, para mí eso es una ventaja. La pregunta es la siguiente. ¿Qué competencia básica crees que tenemos que tener los profesores? ¿Y qué competencia básica como profesores tenemos que tratar de ayudar que desarrollen los alumnos para que seamos proactivos nosotros y que puedan ser proactivos ellos? Pues, mira, yo creo, pero esto es una opinión personal. En algunos casos aquí ha habido casi siempre datos objetivos de la encuesta, pero una opinión personal. Si queremos motivar a los alumnos, nosotros tenemos que estar siempre implicados. Y tenemos que buscar cosas nuevas. Fundamental, si tú eres de secundaria lo sabes, fundamental es conocer al alumnado. Cuando estás en secundaria, al alumnado lo ves muchas horas a la semana. Es más fácil que la universidad probablemente, pero eso no significa que no podamos tener un cierto conocimiento de los alumnos también de la universidad. Ese conocimiento del alumno y un poco atacar, donde creemos que hay que atacar para que se motive, yo creo que la motivación es la primera cuestión para empezar a hacer girar la rueda de la proactividad. Esa es mi opinión. Y la motivación, ¿cómo se puede hacer? Ahora engancho con lo que estamos, con cosas innovadoras, con cosas transferibles, cosas que ellos vean que son aplicables en su vida profesional o que crean que van a ser aplicables. Y con una cierta alegría por parte del profesorado en transmitirlo, porque a veces es verdad que somos un poco tristes transmitiendo algunas cosas, esa es la verdad. Y hay que ser serios, no somos colegas ni nada de los alumnos, pero hay que transmitirlo con otra persona. Entonces creo que la motivación es el inicio. Muchas gracias. Sí, es una cuestión, bueno, en primer lugar, la suerte de la conferencia que nos ha parecido fantástica y es adaptada, como comentas, a la adaptada en el artículo de la LORLOE, de todo lo relativo a las soft skills, a la competencia hablando. Y entonces un poco lo que quería preguntarte, es que, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto también con un alumnado de infantil y primaria en relación al pensamiento computacional, con el que has estado hablando mucho en el debate de Estado de la Nación y demás. Y no sé si esto llega a España también un poco tarde, cuál es tu sensación a nivel curricular. Y por otra parte, si el hecho de ser proactivo, de ser proactiva en la docencia, implica también, o hay algún estudio que diga que realmente haya una relación con el uso de diferentes metodologías en la docencia o no tiene por qué. Respecto a lo del pensamiento computacional, creo que sí que llegamos un poco tarde. Es más, en general, la tendencia ha sido a que en secundaria y bachillerato se han reducido las materias técnicas. Aunque es cierto que el pensamiento computacional no tiene relación tan directa con la técnica, sino que se incluyen cosas de neurociencia y demás, que comentaba la compañera. Es una forma también de afrontar solución de cosas. Es cierto que en España ya hace un tiempo que empieza a haber algún congreso de pensamiento computacional. De hecho, en Zaragoza hubo uno hace dos meses, por ejemplo. Y lo que se habló va bien, seguro, sí o sí, porque tiene que ser una forma de entender las cosas. Respecto de qué etapa se pondrá, etcétera, pues no lo sé. Esto seguramente dependerá mucho de presupuestos y tal, pero conveniría que fuera desde que son pequeños. Pero todo esto tampoco funciona si no se alinea con una formación de profesorado. Eso es la realidad. Entonces, las cosas gratis no son nunca. Y estamos muy acostumbrados a hacerlas gratis. Esto lo sabemos todos los que estamos aquí. Entonces, bueno, habrá que hacer que ponga algún tipo de inversión. La segunda pregunta, repite una, por favor. Sí, a ver. El hecho de ser proactivo o proactiva en la docencia, si puede tener alguna relación directa o no tiene por qué con el uso de diferentes metodologías en el aula y demás. Es verdad, sí, perdona. Pues sí, yo creo que está totalmente relacionada, porque como contestaba antes, si la innovación es el motor, desde luego la innovación va también unida a utilización de metodologías distintas que no sean solo nuestras clases magistrales. Y en ese sentido, yo soy defensora no para utilizarlas todos los días, ni en todas las clases, pero de ir picando aquí y allá de diferentes programas que tenemos gratis en la red, de diferentes aplicaciones que tenemos, de diferentes uniones de cosas que podemos concatenar para hacer una actividad completa y darle una coherencia. Entonces, utilicemos todo eso. Incluso en niveles universitarios hay cosas que se pueden aplicar. No consiste en tirar todo el rato de cajuz, ni de una gamificación, ni nada de eso, porque en cuanto tú usas el mismo disparo tres veces, ya también se aburren. Es que nuestros alumnos ahora se aburren enseguida, están muy acostumbrados a las pantallas. Hay que cambiarles de actividad. Por eso decía que hay que conocer a los alumnos. Si vosotros lo sabéis dar cuenta, es que el alumno de ahora no lo puede tener sentado todo el rato escuchando porque se va. Y si no saca el móvil encima de la mesa, lo tendrá debajo mirándolo, pero es así, porque hay un mundo fuera del que no se quiere desconectar. Entonces, si lo enganchamos con cosas interesantes, ese móvil va a desaparecer, seguro. Aunque solo sea en algunas sesiones, pero va a desaparecer, ya lo veréis. Pero el esfuerzo para nosotros es inmenso, eso también hay que saberlo. Pero es inversión. Muchas gracias. Sí, gracias por la presentación, que no se lo digo a todos. Pero me interesó mucho lo que dijo con respecto a la experiencia que tienen los sistemas educativos, o por lo menos universitarios en el país, no sé si extranjero o no. Bueno, eso todavía estamos en el debate. La pregunta es que cuando hablas con alumnos que han estado fuera, te dicen que tienen la sensación de que aprenden más con menos esfuerzo. Entonces, yo no sé si la clave está en la continuación o en la atractividad, pero la pregunta básicamente es qué tendríamos que aprender de esos países en la educación superior. Bueno, de nuevo aquí es subjetivo lo que voy a decir. Sí, pero yo lo que percibo es que nosotros, bueno, voy a hablar por mí, aunque hable en plural, pero como que nos gusta ser los más duros. Porque como que si no somos duros y no ponemos cosas muy extraordinarias en los exámenes, parece que no es un examen. Y fuera los alumnos, cuando van de Erasmus, lo que ven es que trabajan una serie de cosas en clase que les preguntan más o menos lo mismo, es decir, que no tienen que hacer un sobresfuerzo. Yo recuerdo cuando hice la carrera de Ingeniería, que yo fui del plan de seis años, porque ya os he dicho que yo soy muy antigua. Yo iba a clase todos los días y estudiaba un montón. Y luego iba al examen y no sabías qué era aquello. Decías, pero esto de dónde ha salido. Y bueno, esto era una cosa generalizada. Eso ha cambiado. Ha cambiado porque no podíamos mantener eso con los alumnos que tenemos ahora. Si mantuviésemos eso, tendríamos 100% de suspenso. También nos hemos adaptado. Y aún así todo, no nos hemos adaptado de la misma manera que lo han hecho fuera. Fuera yo veo que hay muchísimas más prácticas y que se le da muchísimo más valor en la nota a actividades de ese tipo. Y a actividades participativas, que seguramente nosotros, yo, las veía y diría, pero si esto no vale para nada, ¿cómo les ponen dos puntos por esto? Y es que aquí nos pasa mucho. No digo ni malo ni bueno, pero es lo que ellos ven que hacen fuera y lo que hacemos aquí en general. Y de hecho tenemos todos, todos, tenéis alumnos, Erasmus, que aquí no eran capaces de aprobar determinadas cosas, y en el extranjero las aprueban todas y vienen rapidísimo con las asignativas aprobadas. Y no son peores. Y seguramente vienen muy contentos. Tampoco se puede generalizar, pero es un poco el punto que yo veo de práctica que fuera al exam, por lo menos en los temas de ingeniería, que yo son los que conozco, y que aquí a lo mejor todavía nos quedamos un poco escasos y que abundamos mucho en las clases teóricas. Siempre hemos tenido la idea que a mí nuestra teoría es muy buena, por lo que he dicho antes, el barro es el fondo tal, pero, ¿y si no? Bueno, buenos días. Yo no sé si soy un poco el único de primario que está aquí en este auditorio, pero la verdad que me ha encantado la charla, y sobre todo porque he visto reflejado también un poco el trabajo que hacemos algunos docentes aquí en Canarias concretamente, por cambiar también esa educación del siglo pasado o de hace tres siglos, porque realmente en muchos centros se está dando clases como hace 50, 60 años, y los alumnos que tenemos hoy en día son distintos que los de hace 50, 60 años. Entonces, en primaria, por si nos valen, yo veía que iba dando, como hablando de evaluación auténtica, de trabajar por retos y demás, pues trabajamos el trabajo por proyectos, el ABP, que lo utilizamos ya cada vez, somos más los docentes, utilizamos el ABP en nuestra práctica cotidiana del aula. Y la verdad que mi experiencia es que esos alumnos son alumnos que salen mucho más preparados. A lo mejor saben menos contenido teórico, pero saben desenvolverse mejor a la hora de la fecha diaria. ¿Qué pasa? Que luego nos encontramos, está ahí una compañera de secundaria, con el problema, que hay un nudo, ¿no?, en la enseñanza secundaria y luego también en la universidad. Que lo que estamos haciendo ahí parece que no sirve para nada, porque luego en las reuniones de coordinación nos dicen, ver y la memoria. ¿Y ustedes trabajan la memoria? Claro que trabajamos la memoria. ¿Por qué no vamos a trabajar la memoria? También se trabaja la memoria. Pero no es aprenderte una cosa de memoria y soltarnos un examen, sino que valoramos las cosas. Entonces me ha dado una satisfacción muy grande el escuchar eso y que también desde la universidad hay experiencia en ese tipo de cambiar un poco ese paradigma. Pues el mejor activo de todo el sistema educativo, desde abajo hasta arriba, son los profesionales que trabajan en el ESO, que vosotros tenéis todo en vuestra mano. Y yo sé que se hace muy bien en general. Desde abajo hasta arriba. Desde la base, desde la civil, primaria, secundaria, universidad. Yo sé que todo el mundo en general intenta hacerlo bien. Entonces es una cuestión de cambiar un poco eso. Poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, yo no digo normalmente todos y todas, pero de verdad que soy súper inclusiva. Es por no alargar, es por no alargar. Entonces, gracias por estar ahí, gracias por este último debate que me ha gustado mucho. Y bueno, supongo que os veo después en el taller y a algunos de vosotros o a todos. Gracias. 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 Gracias.